Entramos ahora profundamente a hablar de la figura, el testimonio impresionante de vida y de santidad de Faustino Pérez Manglano, ese joven valenciano que con 16 años moría en la ciudad de Valencia al año 1963, dejando una auténtica fama de santidad que se refleja muy bien como ahora enseguida veremos, pues no solo en Valencia, sino podemos decir que en todo el mundo. Nosotros para abordar esa figura tan bella, tan impresionante de Faustino, pues hemos querido invitar y hablar hoy con la hermana de Faustino, una de las hermanas de Faustino Pérez Manglano, Eugenia, buenas tardes, bienvenida, y también nos acompaña aquí en el plato de encuentros, pues nada menos que el biógrafo de Faustino Pérez Manglano, que además ha sido director y uno de los profesores de Faustino en el Colegio del Pilar de Valencia, don José María Salaverri, también buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, yo me imagino que ha sido una noticia para toda la Iglesia Valenciana, muy importante, muy alegre, desde luego estamos todos, pero me imagino que para la familia, bueno, pues ahora ha sido especialísimo, ¿no? Eugenia, ¿cómo lo han vivido ustedes? Bueno, pues lo hemos vivido muy bien, con mucha alegría, no lo estábamos esperando porque esto estaba mucho tiempo parado, pero muy impresionante, lo estoy viviendo mucho yo, porque mis padres ya no viven, y la verdad es que es una cosa muy bonita y muy interesante. Estamos hablando de la aprobación por parte del Congreso de Teólogos de la Santa Sede de las virtudes en grado heroico de su hermano, ¿no?, de Faustino Pérez Manglano, que es uno de los pasos imprescindibles para que un día, si Dios quiere, pues sea definitivamente declarado por el Papa Beato. Bueno, a mí me gustaría también, don José María Salaverri, que nos explicara, bueno, pues estas virtudes en grado heroico, pues una persona que vivió a su lado y que desde luego conoce en detalle la vida de Faustino, porque de hecho es usted su biógrafo, pues que nos pueda explicar en qué consisten esas virtudes en grado heroico y cómo usted, en su contacto personal directísimo con él, pues efectivamente percibió que efectivamente estábamos ante un auténtico santo. ¿Cómo lo vivió usted? Y explíquenos cuáles son esas virtudes heroicas. Bueno, esto de las virtudes heroicas de Faustino, pues suena un poco extraño, porque estamos acostumbrados que un héroe es una persona que ha hecho una cosa extraña. Es un lenguaje técnico. Ha habido ahora ocho teólogos encargados por la congregación de los santos que han estudiado todos los testimonios que se han dado sobre Faustino para entresacar ahí, si de verdad ha practicado, las virtudes. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes pues cardinales también, todo esto. Yo comprendo que esto es, técnicamente, pues está muy bien, pero la gente lo entiende mucho. Yo suelo decir que lo que ha hecho Faustino es vivir una vida cristiana, vamos a decir, de matrícula de honor, es decir, por encima de lo corriente, de verdad, casi iba a decir sin darse cuenta, pero siendo pues fiel a Dios. Yo me complico menos la vida con las virtudes cardinales y las teologales, por eso yo prefiero presentar a Faustino en su progresión hacia Dios. Y yo me gusta ver en las personas que he escrito varias biografías cuáles son los momentos claves de su vida. Y yo he encontrado cuando he estudiado la vida de Faustino cuatro momentos claves. Puede parecer un poco extraño, pero los cuatro momentos claves son primero, y ahí es donde le conocí y que me impactó. Vino a verme y me dijo, padre, tengo un problema. ¿Ah, sí, tienes un problema? Es que tengo una deuda con la Virgen. ¿Cómo tienes una deuda con la Virgen? ¿Pero qué es eso? Pues sí, mire, padre, tendría 12 años cuando me lo dijo. Me dijo, pues le prometí hace unos años a la Virgen rezarle todos los días el rosario, no sé cómo se le ocurrió, y de pronto pues dice, y claro, ya procuro rezarlo, pero sobre todo en vacaciones que nos divertimos tanto se me olvida. Y me dice, pero llevo mis cuentas y voy recuperando. Digo, pero Faustino, con una mamá no se llevan cuentas, fuera todas las cuentas. ¿Te gusta rezar el rosario? Sí, pues sigo rezándolo todos los días. Y para mí eso fue el momento clave de él, porque al rezar el rosario, pues son 50 de Marías, pero que un chico tan joven lo iba rezando cuando iba al colegio, o a trocitos, o lo que sea, y eso le dio una vida interior. Y meterse dentro, pensar, eso para mí fue el primer momento clave. Y el segundo, pues es ya cuando en unos ejercicios espirituales, tiene 14 años, le pregunté, oye, ¿tú por qué estás estudiando ciencias? Ay, que a mí las letras no me gustan. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser médico como tu padre? Me dice, no, a mí la medicina no me gusta, me gustaría ser químico. Ah, bueno, pues bien. Y le dije, ¿nunca se te ha ocurrido ser sacerdote como yo? Me dice, no, nunca, nunca. Ah, bien, bien. Y al día siguiente me viene, padre, quiero ser marianista. Digo, pero ¿qué es esto? Digo, mire, sí, sí, lo vi claro. El otro día cenando en la cena, pues que era la cena en Alacuas, en una casa de ejercicios, vi claro que Dios me lo pedía. Digo, Faustino, eres muy joven todavía, no lo digas a nadie, vamos a ver si de verdad hay una vocación y Dios te llama. Se le ocurrió por aquel tiempo escribir un diario, un diario muy sencillito, muy tal, y cada día pone, se ha rezo el rosario si no se ha olvidado o lo que sea, y de la vocación habla 48 veces, y la va consolidando. Y cuando ya tiene 16 años, de verdad, quiere ser misionero, y a mí me pareció una cosa muy seria. Y ahí viene el tercer sí de Faustino, que en ese momento va y se pone enfermo. No saben lo que es, todavía recuerdo el día que tus padres vinieron a decirme, tiene una enfermedad que no tiene remedio, ¿qué hacemos? No le decimos nada por ahora, se hizo, era la enfermedad de Hodkin, que es una especie de cáncer de los ganglios, del sistema linfático. Bueno, y la cosa mejoró, y claro, es una enfermedad, pues que tiene sus momentos peores, y eso, pues Eugenio se acordará muy bien de todo esto, pero lo llevaba bien. Y llamo al tercer sí, el sí, al sufrimiento. ¿Qué entiendo yo por ser el sufrimiento? Luchar contra el sufrimiento, luchar contra la enfermedad. Él hizo todo lo que pudo para salir, porque tenía ilusión. Pero al mismo tiempo, hay una aceptación, una manera de enfrentarse muy buena. Todavía recuerdo un detalle, un día va y me lo veo en la cama, y digo, ¿qué tal estás Faustino? Siempre me decían que estaba muy bien, digo, no, pero estás bien, oye, que tienes una cara. Me dice, es que según cómo se mire, digo, ¿cómo, cómo? Depende de cómo se, me dice, ese cuando pienso que hay otros en ese momento que estarán sufriendo más que yo, no me puedo quejar, me dejó planchado. A esto llamo yo esa aceptación.